... Buenas noches, Parque 2 de Febrero festejando la última noche del cumpleaños de Resistencia, nuestra querida Resistencia, con una grilla de bandas locales excelentes y con el cierre nada más y nada menos de Soledad Pastoruti. Hay un montón de puestos gastronómicos, muchísimo movimiento y hay gente, sigan ahí que vamos a tener todo lo que es el recital de Soledad Pastoruti. Las cosas que importan y a las demás solo a veces. Vas afinando tal vez, pero sobra el sentimiento y cada noche me ve. Un escenario sonriendo mi canción, la cantaré, a quien me quiere escuchar, mis compras voy a soltar, pa' que se las lleve el viento. ¡Viva Resistencia! 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 Yo no sé por qué te extraño cuando lejos estoy Cada cordón mi guitarra la nombra en una canción Si es el vino o es la gente o la voz de un acordeón Y con un rarido tuve o el sonido de una cumbia Se alina en el corazón Y aquí estoy encadenada a un sentimiento Puedo brillar hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca, tu tatuaje en el alma y corazón Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca la mano pa' afuera que sé que lo bueno es que hay que reír y soñar A disfrutar del presente que da ilusión española Pero el hoy nos pertenece ¡A ver esa palita! ¡Santa, vecino, de vera! ¡La sol y los palderas! Estos caminos andados Por la luna y el sol Llevo tu aire en mi equipaje Por donde quiera que voy Porque nuestro amor no entiende De motivos ni razón Y cuando suena esta cumbia Y cuando suena esta cumbia No demora la emoción Y aquí estoy encadenada a un sentimiento Puedo gritar hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca, guarda tu aje en el alma y corazón Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca la mano pa' afuera que sé que lo bueno es que hay que reír y soñar A disfrutar del presente que da ilusión española Pero el hoy nos pertenece Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca la mano pa' afuera que sé que lo bueno es que hay que reír y soñar A disfrutar del presente que da ilusión española Pero el hoy nos pertenece Muy buenas noches ¿Cómo está la gente de Resistencia? Y la gente que ha venido de un montón de lugares a celebrar este aniversario Muchísimas gracias por invitarnos en este cierre Sé que están de fiesta desde hace unos días ya Que arrancaron con los palmeras El 2 de febrero fue el aniversario Felicidades a todos ustedes Muchas gracias de corazón por invitarnos ¿Empezaron tempranito hoy? ¿Muy temprano más o menos? Bueno, nosotros venimos de un largo viaje Soy esa niña, soy esta mujer Que no se cansa de aprender El universo es todo para mí Adoro con su estrés Buscando el brillo de vivir Buscando el brillo de vivir Cada uno con su estrella Buscando el brillo de vivir Buscando el brillo de vivir Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está la copa De los árboles en flores Pude dar de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Llevan a flor de agua a su candidat No ambicionan más que su existir Siglos recorriendo silabores Tras luchados espinales Encarnados con patir Cuidando el aparejo pescador Tal vez este enganche de un surdí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidando el aparejo pescador Tal vez este enganche de un surdí Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Salta, jugué con algún dorado Espejismo de oro y plata Con la magia del verano No queda misteriosa en el río Cuando llevas a lo lejos Abatando un alarido Suena un acordeón Llámame Paso de la patria guarantí Me encantará en su masa lo fuerte Sustendo un campo corriente No conocer mi país Cuidado el aparejo pescador Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Mi cantar en su mesa no cuente Sustendo un campo corriente No conocer mi país Mi cantar en su mesa lo fuerte Sustendo un campo corriente No conocer mi país Mi guarantee Sustendo un campo corriente No conocer mi país No conocer mi país No conocer mi país Mi atención lo fuerte Sustendo un cuerpo Yo he encontrado esta chacareña Venando los arenales Por un rio chumarquello Que ya no hay de los jubiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero, debajo de un agarroco y en una tarde de enero. Música ¡Gracias! 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 ¡A revolear resistencia que estamos despiertos! ¡Soy la chica rebelde que le canta guaraní! ¡Gracias! 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 Cuando ya nadie te nombré Cuando no estés a mi lado Me habré de morder las manos Mi tentación, mi pecado Me habré de morder las manos Mi tentación Mi enloquecido pecado Un tono estrella perdida Un tono estrella perdida Aturdiré mis quimeras Para beberte de nuevo Por un camino cualquiera Para beberse Para beberte de nuevo Para beberte de nuevo Para beberte de nuevo ¡Vamos que sigue bien arriba esas palmas y pañuelos! Guitarra, con tu cantar me vas llenando de luz el alma Porque tu voz temblando está el corazón adentro de la mar Porque tu voz temblando está el corazón adentro de la mar Como un puñal clavado está el grito al disco de la baguala Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las callas fallas Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las callas fallas Si alguna vez en el tiempo calla para siempre tu guitarra Sobre tu sueño era el viento quebrando maderas cerca de la andar Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendeño que rumbo y tomado Y es por los bailarines ahí ¡Otra! ¡Vamos! 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 Piel morena de Azucena Rojo vino puñalada Y das la vida por nada Rojo vino puñalada Y das la vida por nada Por las calles baila y baila Terror de tembladerantes Gime el parche la comparsa Lavan tu piel mil puñales Gime el parche la comparsa Mi bien, lavan tu piel mil puñales Piel morena de Azucena ¿Quién se pudiera olvidar? No voy llevando la pena Que dejan la noche de tu carnaval No voy llevando la pena Que dejan la noche de tu carnaval No voy llevando la pena No voy llevando la pena Seguimos? Seguimos con los clásicos para la gente de Goya, corrientes también. Debe haber mucha gente que se ha cruzado también para venir a festejar con el Chaco con resistencia. ¿Ya están pasando bien? Para Vero también Yo sé que esto va a ser del agrado del público No sé si estamos en la zona así exacta Pero son canciones que todo el mundo ha cantado alguna vez ¿Le gustan los chachaleros? ¿A quién no, maestro? ¿Ah, viste un pocho salteño? Tenemos un salteño en la banda Fuerte ese aplauso Para el poncho, para la gente de Salta También que se vino Y a Puerto Tirol está presente también ¿Vamos a cantar todos juntos, les parece? ¿Verdad? Yo quisiera olvidarte Y me es imposible vivir, vivir Tu imagen me persigue Tuya es mi vida, mi amor Y cuando pensativa, yo sola estoy Deliro con la falsía ¿Con qué apagado a tu amor, mi amor? Deliro con la falsía ¿Con qué apagado a tu amor, mi amor? Si yo pudiera tenerte a mi lado De mis ocultos amores, mi vida te contaría Es inútil, mi amor Es inútil, me anhelo Jamás, jamás Vivo solo para amar Callada y triste, llorar, llorar Vivo solo para amar Callada y triste, llorar, llorar Callada y triste, llorar, llorar, llorar Callada y triste, llorar, 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 llorar Me voy sola con mi suerte Callada y triste, llorar, 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 llorar La llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarro Callada y triste, llorar, 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 llorar Cortaba el aire en un pañuelo Bailando una vieja sala Yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Cuántas horas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendida a tus ojos Sintiendo que me quería A ver ese suspiro Ella nunca te he de olvidar Tu piel Llevaba el aroma De flor y tierra Mojada Bellos recuerdos Los que siempre Los guardo dentro del alma Los esperamos Los esperamos Hola Pase, pase Filmen para allá Así puedo filmarlo desde cerca Listo Ahí, ahí Todo ahí Bailen ahí Así los ven bien Acá, mira Vení Acá, ven acá Así los ve todo el mundo Eso Olvido, niño, que un día Te di promesas Entonces yo no sabía Perdona Este destino canto Este destino canto Te ame, yo no sabía Te ame, no puedes negar Conmigo te llevaré Conmigo te llevaré Cuando recuerdas Cuando recuerdas la samba Cuando recuerdas la samba Que esta noche Que esta noche Te canté Abrazada mi guitarra Solo recuerda la samba Solo recuerda la samba No llores, niño, no quiero perdonar Otra promesa no haré ¿Cómo te llamás? ¿Tu nombre, cómo es? Muy bien Julio, ¿y vos? Yo, Julio y Mochés ¿Julio y? Yo, Julio y Mochés De J Con J Ah, con J Muy bien Fuerte ese aplauso Para las dos No sé para qué volviste Si yo empecé La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Que pena me da Que pena me da Que pena me da Solo una pobre canción Que me da vueltas Por mi guitarra Que ya me da Que pena me da Y hace rato Que te extraña Mi casa Para olvidar No sé para qué volviste 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 ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienen tiempo? ¿Quieren irse? No sé para qué volviste ¿Sabes qué? Me siento en deuda con esta gente yo Me siento en deuda con esta gente Mirá Me parece que tenemos que agregar Al repertorio de siempre algo Este año no vinimos al festival Del chamamé Pero Entonces acá tenemos una correntina Arriba del escenario Exacto Vamos a hacer dos Una Aprovechá una Que te guste vos Vamos a repetir la de Cosquín Si querés Dale Y después Bueno entonces Si vamos a hacer algo de misiones Vamos a pasar también por el Chaco Al final pasamos por el Chaco Hacemos misiones, corrientes y el Chaco ¿Hacemos así? Arrancamos con la que dijiste vos Vamos A ver Bueno vamos Esto no estaba en los planes No importa ¿no? Pero a mí me gusta esto Y si querés pasamos Mirá De acá nos vamos a Santa Fe también ¿Entendiste? Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río 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 Rosa beña, linda, pequeña flor de burucuyán Te llevo a la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz, de tus ojos claros, tu palpitar Río, río, sueños que quiero soñar Qué dulce encanto te hagan, tus recuerdos merceditas Aromada florecita, amor mío de neves La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales No vincía de santa fe y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe, pero no sé Porque la flor se marchitó y muriendo fue llamándola Pero como así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Por que me di mi corazón Y así nació Y así nació Por que me di mi corazón Y así nació Por que me di mi corazón Y así nació Y así nació Y así nació En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba la laguna Cantaban mis malagrinas Aprendimos que brillar Pasar la vida a cantar Y mis versos y recanto Cuando él deja los panajes Vivo el puerto querido Rincón cito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde vas en mi niñez Como recuerdo que en el chaco ha sido Por el sol en cada ayer Mi cariño más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Por el sol en cada ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresarte quiero A vos expresarte quiero Música 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 Juan José Castelli fuerte para él Y para toda esta banda muy fuerte Octaro Fernández en guitarra En batería que se desarmó todo recién Isabel Hilal fuerte ese aplauso Lucas Miranda en el bajo Bien arriba También se desarmó todo tocando acá Leonel Vivas en la percusión En el bombo Zapucay Todo lo que baile Lo que le pidas él hace Fuerte ese aplauso para Silvio Aníbal El Chibi López Lucas Boquiero en los coros también Ambos chicos que están en el coro Los pueden seguir en las redes sociales Son cantantes Son Tienen sus carreras solistas Tienen sus propias canciones Buenísimos los dos Y nuestro director musical Bruno Orgaz Fuerte Ese aplauso Que hermosa noche nos tocó Muchas gracias de todo corazón Vamos a hacer una cosa Vamos a encender todas las luces De los celulares Y vamos a ponernos un poquito romántico Un poquito Yo sé que esta canción Se la saben seguro Porque es muy popular Así que a cantarla Viva voz Y mientras danzamos Con esa lucecita Que hace así de aquí Para allá Va a sonar así ¡Gracias! 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 Muy bien que se saben el nombre que siempre que siempre le erra Gerardo Gerardo te dicen Jero Jeremia muy bien bueno, feliz cumpleaños feliz cumpleaños como siempre nos toca trabajando porque es febrero ¿qué va a ser? ¿la estás pasando bien? ¿sí? ¿sí? bueno, lo que sigue no te lo voy a dedicar a vos que lo que sigue no te lo voy a dedicar a vos es raro no te asombres si te digo lo que fuiste si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor no te lo voy a dedicar a vos no te lo voy a dedicar a vos no te lo voy a dedicar a vos y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que apagarte mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca amor de mis amores si dejaste de querer no hay cuidado que la gente nunca nos entera que la luz de sí que un gran amor cambió mi suerte se apagaran de mí que nadie sepa me sufrir se apagaran de mí que nadie sepa me sufrir se apagaran de mí que nadie sepa que nadie sepa me sufrir no me españa me sufrir me sufrir Y como enamorado, él la va apretando y se va acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es el bailador de la cumbia señora, le dice que lo adora pero apretado no se baila cumbia Se le suelta y se aparta, se albera su bullera y al bañar su cadera su trepatanera le dice bailar Báiname la suavecita, mírame, síganme, acósame, que la cumbia sea rosa y te sila, doy la sueltecita y abriendo los brazos Báiname la suavecita, mírame, síganme, acósame, que la cumbia sea rosa y te sila, doy la sueltecita y abriendo los brazos ¡Eso! ¡Tú no vas a bailar! ¡Y es que no bailas un aburrido! Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba vieja Se fue volando detrás de mi ilusión, esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos de amor Todo lo vi, sin esperar, era feliz, pudiendo amar, ¿cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir, ese vacío que hay en mí, hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo, se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos del amor Los amores con el nuestro quedan ya muy pocos El cielo con estrellas sin oírseos, el cielo con estrellas sin oírseos, es buscar una rusa, es cosa de tontos, aquí no me interesan ya los sentimientos Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor es algo hermoso, estarse por completo, un gran amor como el nuestro Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú me recuerdas a ti Si en todas partes estás tú Si en una cruz estás tú Sin caros mirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si restando la cruz estás tú Y en la recuperación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Vamos a cantar todos juntos Y arriba Que es que es una piel Si en una cruz estás tú Sin caros mirar estás tú Si en una cruz estás tú Si rezando en oración estás tú Si te clavaste Sé que mi corazón Y de amor Ha sonado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Te haces regresar Ven contigo Amor Se murió en amor Lo único que queda de esta historia es el adiós Perdón, ya acabó el perdón Aguanta las mentiras que lo nuestro terminó Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te dé mi vida entera Y no me queda atrapado en la ilusión ¡Ay, qué pena! Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya me di una vez, no me vuelvo a equivocar Queda mi amor, es para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti He perdido la vida pensando Cómo encontrar un amor verdadero Para que si al final vale más disfrutar el momento Aunque sea pasajero Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sabes tú también Si te vivo solo por un rato No me eches la culpa de todas tus desgracias Yo no quiero pedirte disculpas Antes que por tu amor tener que dar las gracias Tanto por vivir con un solo corazón No aprendes más que te dé mi vida entera Dueño de mi amor Me regalo esta ilusión que te convivirá Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya me di una vez, no me vuelvo a equivocar Queda mi amor, es para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti Sácame de esta duda mi amor Si sigo así me voy a arrebatar Si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor Si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda en postera Que me manejas a antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas Si mi esperanza está buena y tiene cura Salve Dios Si tienes ganas de llamarte Salve Dios Que en el horóscopo del día Dice que vas a volver a ver Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Y lejos de ti se me agranda esta pena Y por ti no se acaba la guerra Y por ti se me esconde la luna Y los cielos son una gafura Lejos de ti Lejos de ti Cada mañana es un refugio Y cada paso en la distancia Me hacen marcas en la piel Y cada línea de mi mano Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas de vivir ¡Arriba, cabrón! ¡Vamos, que se está terminando esta noche! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! La historia como tantas que he escuchado De un amor imposible De un romance amanturado Dicen que ya era otro día Más en la playa de Ibaneva Terbotando tu respuesta Su vero con su hija de Lorena Aquel mañana de tierra y sol Enseñó lo que es el amor Aquel mañana fue más que el cielo Fue más que un diablo La fuerza que nos apoderó Con la que luego nos presionó Y todavía se llena el aire A la Lorena llorar de amor Por aquel baiano A la Lorena llorar de amor Aquel baiano fue más que el cielo Fue más que un diablo La fuerza que nos apoderó Y todavía se llena el aire A la Lorena llorar de amor Por aquel baiano Un placer enorme La cantamos todos juntos Llegando por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Y ahora que llegue Hay que no estar llamando el sol Vuelo por los cielos Vuelo por la imaginación Voy, voy llegando al sol Ver que nos lleva al viento Ahora por tu llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy, 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 voy El tren del cielo Resistencia Dice Voy Por tu llevo mi emoción Ahora por tu llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy, 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 voy Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Voy, voy, voy Por el tren Nos vamos Último tema de la noche Con un poquito de ritmo De sabor Vamos, resistencia, vamos Yo soy así Un huracán rompiendo el tiempo Y muy peligrosa como el viento Que no sabe hacer silencio Con esta boquita Digo todo lo que pienso Y si me gustas mucho Que callo con un beso Porque de mí yo te doy todo De todo De ti yo quiero todo De mí yo te doy todo De ti Tengo una noche Tengo una noche entera Para regalarte Una nochecita Que no vas a olvidarte Un beso Mucho más Tengo una noche entera Para regalarte Una nochecita Que no vas a olvidarte Tengo una noche Mucho más Yo no estoy acá Porque la magia es su arte Siempre desde vivo Cose mucho de mi parte Todo lo que doy Lo que quiero ser Ay, ay, ay La libertad es la silencio Que no puede quedar bien Y no sé qué es lo que siento Porque sí soy Sí soy Sé que, sé que siempre sueñas conmigo Sé que, sé que puedo ser tu destino Con tu fuego, cariño Y tú y tú serás como el agua Tengo una noche entera Para regalarte Una nochecita Que no vas a olvidarte Tengo un beso Mucho más Tengo una noche entera Para regalarte Una nochecita Que no vas a olvidarte Tengo un beso Y mucho más Muchísimas gracias Que sí, hasta la próxima Si Dios quiere Que levante la mano Todo el mundo Oh, oh, oh Dice Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Viva! ¡Eso! ¡Maricé! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Voy a escuchar un poquito así los verdes, aunque no soy muy alta, pero no importa, vamos, ¿eh? Ahí va. Gracias, Resistencia, los quiero un montón. Espero que haya sido un lindo festejo para todos ustedes. De todo corazón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿En serio quieren una más? ¿No se les hizo largo ya? Voy a acomodar esta luz. ¿La puedo tocar esta luz? No, está como torcida, entonces me... Ahora sí. Tengo un problema con las cosas que están torcidas. ¿La pasaron bien? ¡Bien! Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos así masivamente en esta noche. Pero imagino que ha sido así en todas las presentaciones que hubo para este aniversario. 145 números, 145 números, se podría decir redondito. Para nosotros siempre es una gran responsabilidad subirnos al escenario, cantar. La verdad es que cada día lo disfrutamos más y como dije al principio de este espectáculo es gracias a ustedes a que nos siguen acompañando porque los artistas populares necesitamos del fervor popular para poder lucirnos. Si ustedes no están, yo canto en mi casa todo el día, pero quiero cantarles a ustedes. Es así. Ambas, no hace falta que me aplaudan. Es lo que es. Te lo voy a dejar a vos, gracias. Hay una canción que yo grabé hace 17 años, oigan bien, 17 años. A todos los que son músicos o que hacen cualquier cosa en la vida, digo por este ejemplo, tengan en cuenta que cualquier acción que hagamos en nuestra vida hoy puede tener una consecuencia más adelante. Y solamente me quiero referir a las cosas buenas porque para malo ya estamos hartos, ¿no? Entonces, hace 17 años grabé una canción, la tapa de ese disco me tenía a mí de espaldas, reboleando un poncho con una camiseta de Argentina del 86, cuando fuimos campeones en el 86. Yo tenía casi 6 años. Estábamos en el cumpleaños de mi bisabuela Laura, una italiana que se vino escapando de la posguerra para Argentina. Y bueno, nos enteramos del campeonato y salimos por el pueblo a hacer la famosa caravana. Pueblo de casi 2.000 habitantes, el pueblo de mi bisabuela, Los Molinos, provincia de Santa Fe. Yo vivo en Arequito, a 15 kilómetros de ahí. No llegamos a 7.000 habitantes, pero la verdad es que es un lugar muy tranquilo. Como imagino que aunque esta ciudad sea mucho más grande, también lo es, como el interior del país, en donde medio que nos conocemos todos y siempre tardamos de darle una mano a aquel que la necesita. Bueno, esta canción se convirtió en un himno por ese enlace tan loco que hay entre la música y lo más popular que tiene este país, que es el fútbol. Un día vino Diego Maradona, como solía ser, a verme al Gran Rex, cantó todos los temas de arriba del escenario, no fue el único. Pero este evidentemente algo pasó con esto, cuando él subía por el ascensor, se viralizó el video. Y hace un poquito tiempo, ya lo digo siempre, Messi me hizo el honor de hacer un posteo con esta canción. Entonces, me la piden siempre, de hecho ahí hay un cartel, se las quiero dedicar esta noche. Pero le vamos a dar otra significancia, la significancia de este festejo, de que estamos todos juntos, de que probablemente todos los que están acá no piensen iguales, pero que han decidido salir de sus casas a festejar todos juntos una misma cosa que es a su propia ciudad. Eso es lo más importante. Podemos discutir, porque es importante y es muy sano discutir, pero nunca llegar a la violencia, que es lo que está pasando hoy. Así que vamos a rescatar lo bueno de esta vida, cuando hagamos el balance que nos dé positivo, porque estamos vivos, estamos acá. Y brindemos todos juntos por esta resistencia que cumple 145 años. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, unas veces muero. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos a esquivar, tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, unas veces muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, unas veces muero, pero hoy no. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, unas veces muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches me iluminan, donde los recuerdos son puñas. Yo me abrazo a mi guitarra, y canto fuerte mis plegarias, que algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra, y canto fuerte mis plegarias, que algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días, por este brindis, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche en resistencia. Yo doy mi vida. Han sido muy cariñosos, muy amables Se entregaron totalmente Es una noche muy especial para mí también No me la voy a olvidar esta más Debería estar estudiando, dice Pero los finales Y reforzando el show de la Soleno Pero escuchá, viniste hoy acá Con esta energía te vas a estudiar Hay que estudiar, hay que esforzarse Hay que exigir Es muy importante eso Esto es un momento de esparcimiento, de alegría Pero la vida mañana sigue Y hay que seguir laburando Gracias de todo corazón Me vuelvo a mi casa llena de amor, de alegría Me vuelvo plena Aguante resistencia, gracias Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! Excelente Soledad Muchísimas gracias Impresionante En el escenario principal De estos 145 años De esta hermosa ciudad Agradecemos al gobierno de Resistencia De esta manera se termina el aniversario De los 145 años de la ciudad de Resistencia Nuestra Resistencia con esta hermosa noche Que nos acompañó Y después de las bellas palabras que dijo la Sole Que seguro a más de uno le llegó Deseo que tengan excelente noche Y gracias a todos los que estuvieron prendidos A la pantalla de Canal 9